Yo creo que la victoria es lo más importante, después si nos quedamos algo corto en el marcador son circunstancias del juego, no es fácil hacerle 5 o 6 goles a millonarios, yo sé que el hincha siempre quiere esos marcadores abultados, pero en estas circunstancias son muy difíciles, lo importante y lo que ponderamos fue que ganamos el partido, yo creo que más que un problema defensivo creo que fue un problema de líneas generales, el equipo no fue sobrio, al tener un resultado bastante ventajoso tenía que haber tratado de manejar la pelota de otra manera, creo que le entregamos el balón a millonarios y esa fue una de las mayores dificultades que sufrimos, la posesión de la pelota, creo que en líneas generales fue un equipo que superó a millonarios en muchos sectores de la cancha el equipo lució sólido, sabiendo a lo que jugaba y es lo que nosotros queremos de este grupo, de este equipo lastimosamente hubo algunos baches, pero en líneas generales nos vamos contentos por el funcionamiento y la forma como jugó el equipo No, para nada, el equipo lució bien en esa parte física, lució bien en esa intensidad del juego que nosotros pretendemos hay que tener en cuenta que enfrentamos a un buen equipo, millonario, que si bien tenía muchos días que no jugaba pues no deja de ser un buen equipo, no deja de ser un equipo de alta jerarquía Lo superamos, creo que lo superamos totalmente, lastimosamente no se vio reflejado en los goles porque difícilmente vamos a encontrar marcadores demasiado abultados en estas semifinales No hay ninguna intranquilidad, creo que vamos a Bogotá con una ventaja muy buena Son tres puntos, bueno, trataremos pues de pasar la ronda en la ciudad de Bogotá